Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Yamur Yuxel dijo, tuve momentos muy malos en ese escenario, porque la paz sea conmigo. Yamur Yuxel, uno de los nombres populares y exitosos de las pantallas, ha estado en la agenda durante un tiempo por su relación con su amante Barbaktas y su carrera. La joven actriz, que llama la atención por su belleza y talento, suele compartir con sus fans en las redes sociales y hacer sinceras declaraciones sobre su vida. Sin embargo, esta vez las confesiones de Yamur Yuxel causaron un efecto explosivo en el mundo de las revistas. La famosa actriz habló claramente sobre los momentos difíciles que vivió en su vida profesional y los momentos turbulentos entre ella y su amante Barbaktas. Las crisis de celos que vivió, especialmente durante uno de sus últimos proyectos, afectaron profundamente tanto su vida empresarial como privada. Yamur Yuxel ha protagonizado recientemente una serie de televisión muy aclamada. A pesar del éxito del proyecto, una escena inició un periodo difícil en la carrera del joven actor que le gustaría olvidar. Yamur expresó sinceramente las dificultades emocionales que experimentó en la escena del beso con Frat Celik en su nuevo proyecto. Pasé momentos realmente malos en esa escena, dijo Yamur, y admitió que estaba bajo una gran presión por los celos de su amante Barbaktas. Yamur declaró que la postura de Barb contra esta escena era muy estricta y dijo, «He dicho repetidamente que esta escena era una necesidad y que tenía que hacer mi trabajo como actor profesional». Pero Barb no me entendió. Intenté con todas mis fuerzas convencerlo. Él, pero no podía controlar sus celos, dijo. La tensión que experimentó con Barb, especialmente antes del rodaje, ejerció una gran presión sobre Yamur. Esta tensión vivida en el set no se limitó al momento del rodaje, sino que también se reflejó en la vida de Yamur. Barbaktas insistió en estar con Yamur el día del rodaje. El famoso actor explicó esta situación con las siguientes palabras, Barb quería estar en el set el día en que se rodó la escena. Su presencia allí hizo que la situación ya estresante fuera aún más difícil. Ese día, estaba tratando de hacer mi trabajo y sentí los celos de Barb. Este dilema me hizo increíblemente difícil. Estas confesiones de Yamur revelaron cuánto se dañó la atmósfera profesional en el set debido a los celos de Barbaktas. Especialmente cuando la dedicación de Yamur a su trabajo y su esfuerzo por dar lo mejor de sí como actor profesional choca con la crisis de celos de Barb, parece surgir un problema difícil de resolver. Aunque Yamur Yuxel declaró que amaba mucho a su novio Barbaktas y no tenía dudas sobre su amor por ella, también admitió que las actitudes celosas de Barb a veces llevaban la relación a un callejón sin salida. El joven actor dijo, Baris me ama mucho, siempre lo demuestra. Pero a veces este amor se convierte en una presión asfixiante. Intento entenderlo, pero esas escenas son inevitables en mi vida profesional. Barb necesita acostumbrarse a esto. Situación. Yamur añadió que hablaba a menudo con su novio sobre este tema, pero que algunas cosas eran difíciles de cambiar. Hablamos de este tema con Barb muchas veces, traté de explicarle que él era parte de esto. Pero a veces es muy difícil convencerlo. Tuvimos crisis importantes en nuestra relación debido a sus celos, resumió. Su situación diciendo. Estas sinceras declaraciones de Yamur Yuxel se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos del joven actor compartieron muchos mensajes en las plataformas de redes sociales para mostrarle su apoyo. Estamos contigo, Yamur, no te doblegues ante los celos de Barb. Los fanáticos que hicieron comentarios como este expresaron su apoyo al famoso actor en cada oportunidad. Yamur Yuxel afirmó que, a pesar de todo, seguirá haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Este es mi trabajo y si la escena lo requiere, tengo que actuar de la mejor manera, dijo Yamur, enfatizando que su amante Barb Actas también debería aceptar esto. Yamur, que llama la atención por su amor por la actuación y su postura profesional, está decidido a progresar en su carrera. Al aclarar las dudas sobre su relación, Yamur afirmó que su relación con Barb continúa a pesar de las dificultades y que el amor entre ellos es fuerte. Este tipo de dificultades pueden ocurrir en todas las relaciones. Lo importante es superarlas juntos, afirmó. Como resultado, estas llamativas confesiones de Yamur Yuxel siguen generando gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Aunque este difícil periodo de su relación ensombrece su vida empresarial, el profesionalismo y la postura de Yamur parecen haberse fortalecido con el apoyo de sus fans. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.